Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez y esta vez me encuentro nuevamente en la urbanización Vías Deportivas, esta residencial privada, donde les había ofrecido seis lotes a la venta. Quiero comentarle que de los seis lotes que teníamos ya ahora mismo, solo quedan dos y son los que les quiero presentar a continuación. Yo soy Ángel Vélez y ojalá podamos hacer negocios. Bien, amigos, acá estamos viendo la ubicación. Es exactamente como yo se los había indicado, exactamente donde está la construcción de, bueno, aquí en esta residencial es famosa esta casa porque la conocen como el castillo, cerquita de la calle principal. Ahí vamos a ver que va a pasar un vehículo en estos momentos. Ahí está. Y bien, estos dos son los lotes que están en disposición. Es uno exactamente atrás del otro. Son dos, los últimos dos que están en venta acá. Estos cuatro de acá ya están vendidos. Incluso ya a uno ya le hicieron un pozo. Ya les voy a mostrar por ahí. Están justamente a la par de esta otra casa que están construyendo ahora mismo y allá también se nota que están construyendo ya otra casa. Pero bien, nos vamos a centrar entonces en estos dos lotes. Estos ladrículos se han puesto acá, pero realmente no es en estos lotes que van a construir porque son los que están disponibles ahora mismo. 12 metros de frente por 18 metros cada uno. Eso significa que juntos miden 12 metros de frente por 36 metros de fondo. Se venden juntos o también se venden individuales. Acá está. Así se ven los lotes. Ahora mismo, como ustedes saben, ya está el invierno acá y ha hecho que crezca un poco también lo que nosotros en El Salvador conocemos como el monte o la maleza. Y vean, es exactamente los dos lotes abarcan de calle a calle. Como se los dije en el video anterior, aquí pues hay exactamente una tienda acerca de los lotes. Y los lotes son estos. Aquí la residencial cuenta con energía eléctrica. Igual para construir, si ustedes quieren tener el agua en su casa, la gente construye su propio pozo. Vean, por ejemplo, las casas que ya hay acá. Ahí pueden observar, muy bonitas con su jardín exterior. Y vean, aquí está prácticamente. Esta es la acera y la otra calle. Que son las calles que abarcan estos dos lotes. Esa casa es la que les digo que es la casa conocida como el castillo acá. Porque el frente tiene un diseño de castillo. Y este lote que ya se vendió acá, ya le hicieron también su pozo por ahí. Pero bueno, entonces estos dos son los lotes que están disponibles. Si a ustedes les interesan, ojalá que podamos hacer negocios. Ustedes pueden contactarse conmigo o con alguno de mis colaboradores a través de llamadas o mensaje de Whatsapp. Así que bien, amigos. Yo soy Ángel Vélez. Ahora les voy a mostrar un poco también del camino, de la salida de la residencial. Para que ustedes puedan ubicarse de mejor manera, donde se encuentran estos dos lotes. Y la ventaja es que si ustedes quieren comprarlo, se vende de contado, o sea, cash con dinero en mano. Y el dinero se puede recibir también en Estados Unidos. Se recibe una reserva acá en El Salvador. Y usted puede pagar estos lotes en Estados Unidos. Bien, y ahora quiero mostrarles imágenes aéreas de esta residencial. Quizás como nunca antes la habían visto. Lo que veíamos en la parte baja de su pantalla era la calle principal. Ahí está el portón de acceso, si lo logran ver. Y acá hacia adentro es donde están todas las propiedades que componen esta residencial en su primera etapa. Pueden observar ustedes que la mayoría son casas muy bonitas. Ahora que ya la estamos viendo desde este ángulo, quiero mostrárselas también en un ángulo horizontal. Donde lo que ustedes observan en la parte de la izquierda de su pantalla es la calle principal. Y ahí también está el portón de acceso para que ustedes puedan ver exactamente donde se ven todos esos techos como anaranjados o cafés. Son las casas dentro de la residencial, incluso si ustedes ven en la parte alta de su pantalla, está una casa que tiene esta piscina. Eso significa que incluso ustedes en estos lotes que pueden adquirir, que están ahora mismo a la venta, ustedes podrían hacer una casa grande y también construirle una piscina. La casa que se ve ahí, que va quedando en medio, digámoslo así, es el castillo. Lo que ya les voy a mostrar también es una casa muy hermosa, que posiblemente está construida en unos cuatro lotes. Así que vean, ahí está. Y ahora quiero mostrárselas también desde la vista del polideportivo, que es algo que no habíamos visto. El polideportivo que también tiene piscinas, canchas de fútbol, un estadio, un gimnasio, tiene muchísimas cosas. Y acá están prácticamente los dos lotes. Qué bueno, amigos, si a ustedes les está interesando, si les gusta esta propiedad, no duden en inscribirme. Pueden ustedes adquirir desde un lote en adelante. Bien, entonces estos son los lotes. Y de acá nosotros salimos. Al parecer viene una muy bonita tormenta para San Miguel. Vean, es increíble nuestro poderoso volcán, como también atrae todas esas nubes. Bien, entonces aquí pueden observar prácticamente hay casas muy bonitas. Esta casa que está acá al frente está bastante bonita. Ahí pueden observar ustedes cómo quedan las casas ya una vez terminadas. Y esta es otra de las casas muy bonitas de acá, que como les digo, tiene el diseño de un castillo. Que por eso es que le dicen la casa del castillo. Ok, llegamos, digamos, a la calle principal. Y también estamos muy, pero muy cerquita del portón de acceso. Aquí la residencial cuenta con iluminación. Con iluminación pública. Y también otra de las cosas es que al parecer también cuenta con los servicios de aseo municipal. O por lo menos de recolección de basura, mejor dicho, con recolección de basura. Bien, entonces aquí está el portón y ahí está el vigilante también. Bien, muchas gracias. Aquí a la derecha nosotros salimos hacia la carretera litoral. Estamos, digamos, a unos cuatro minutos de la carretera litoral. Y aquí a la izquierda está el polideportivo Don Bosco. Muy bien. Estoy aprovechando también para que ustedes puedan ver estas imágenes. Y de ahí pues vienen ya las notificaciones Nuevas San Miguel 1, 2, 3. Aquí está el polideportivo que tiene canchas deportivas, tiene piscinas, tiene canchas de fútbol, de basquetbol, tipo parque como para hacer picnic. Hay unas nuevas residenciales que han hecho por acá. Así que bueno, amigos, yo soy Ángel Veli. Si a ustedes les interesa estos lotes, ojalá podamos hacer negocios. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.